Mis sentimientos y yo. Es lo único que pudiste hacer. ¿Qué sucederá ahora? ¿Fue tu mejor decisión? En verdad está sucediendo. No puedo creer lo que hizo mi. Tenía que hacerlo otra vez. Arruinó nuestras vidas. Madre. Arruinó nuestras vidas. Qué vergüenza. Madre, espera. Madre. Madre. Espera. Madre. Escucha. Escucha. Madre. Madre. Déjame. Déjame. Acabaste con nuestras vidas. Mataste nuestro futuro. Eso es lo que hiciste. ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Lo recuerdas? No seré yo quien haga realidad todos tus sueños. Está bien. Te dije que no me involucraras. Te dije que no ganarías dinero gracias a mí. Hija, no se trata de tres o cinco liras, entiende. Se trata de un millón, un millón. Nuestras vidas serían otras. Nuestro futuro estaría a salvo. Todo sería distinto, hija. Esta no es una tontería. ¿Sabes qué es? Lo que hiciste fue una verdadera tontería. Lo que hiciste nos arruinó, nos arruinó. Todo lo que está ocurriendo es gracias a ti. ¿Nos arruinó? Así es. ¿Qué dices? Nadie más que tú nos ha arruinado, madre. No necesitas que nadie nos arruine. Para eso es suficiente con tu ambición. No tienes vergüenza. Nuestro futuro estaba en tus manos. Lo tiraste a la basura y lo hiciste trizas, Hassan. Estaba, estaba en tus manos. ¿Cuántas veces un ser humano tiene una oportunidad así, hija? Me la arrebataste, que no lo entiendes. La tiraste a la basura. ¡A la basura! Pero nunca olvidarás este día, Hassan. Escribe lo que hiciste. El destino te dio una oportunidad que le has arrebatado a tu madre de sus propias manos, hija. Pero ahora tu madre reclamará una a una todas estas cosas. Vas a ser responsable de todo lo que hagas después de esto, Hassan. ¿Está bien? Haz lo que a ti te parezca. Tus sueños rotos serán todo un fracaso. Solo es necedad, necedad. ¿Es necedad, cierto? Ustedes son la razón de esta maldita necedad. ¡Esta necedad es el destino! Hassan, recuerda que soy Facilet. Te juro que esos sueños rotos que dices se van a hacer realidad, Hassan. ¡Nesedad! Tonta. ¡Nesedad!